Muy buenas tardes amigos de Récord, hoy en Top 5 tenemos como siempre lo mejor de la información deportiva y comenzamos con el número 5. En América todos somos estrellas, sentenció Cristian Benítez, delantero de las Águilas, quien tachó como una pena el hecho de que Martín Bravo, su colega de los Pumas, no se sienta en esa condición. De cara al duelo contra los felinos, el ecuatoriano quiere alimentarlos con goles. En todos los equipos hay estrellas, aparte de él, Bravo, no está en cualquier institución. El jugador que esté en una buena institución debe sentirse estrella, seguro Benítez. Si él no se siente estrella, lo siento por él, agregó. Chucho puso en alto el nombre del club que representa a la América. Cualquier compañero y yo somos estrellas y obviamente por algo estamos en uno de los mejores clubes. En el número 4, el timonel del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, elogió al argentino Lionel Messi de cara a su próximo enfrentamiento en la Champions League y afirmó que es un fenómeno del fútbol. Lo que ha conseguido Messi cuatro balones de oro y 50 goles es algo extraterrestre. Hay una palabra para definir a Messi que es fenómeno. Con su juventud está a la altura de Zidane, Pelé, Maradona y Cruyff, comentó el timonel del cuadro Bávaro. Jupp también habló de su sucesor en el banquillo del Bayern, Pep Guardiola, y afirmó que no le pediría consejo alguno para enfrentar a los blaugranas, pues el ex técnico del Barça no revelaría cosas internas de los catalanes. Hay que tener respeto por Guardiola, ha hecho un trabajo fantástico en el Barça. Si has trabajado para un club, no puedes divulgar cosas internas. En el número 3, nuevas fotografías presentadas al FBI revelan la escena antes y después de la detonación en la segunda bomba en la línea de meta del Maratón de Boston. En una primera foto se puede ver claramente una bolsa naranja y gris del otro lado de las barreras, a un lado de buzón, detrás de los espectadores. En la segunda imagen borrosa a causa de las escenas gráficas, la bolsa ha desaparecido como consecuencia de la detonación de la bomba. También en un video entregado al FBI, un hombre no identificado se ve huir de la escena de una de las explosiones. Vestido todo de negro con los pantalones triturados, camina apresurado de izquierda a derecha antes de dirigirse a la dirección opuesta donde los miembros del público están ayudando a los heridos. En el número 2, Chicharito Hernández ha dejado de tener minutos en el Manchester United. El fin de semana pasado fue titular, pero no pudo terminar el encuentro, algo que ha llegado a cansar al atacante mexicano, quien de todos modos asegura estar feliz en el club inglés. Es frustrante, todos los jugadores del mundo quieren empezar cada partido, cada semana. Estoy feliz de estar en este club, pero me encantaría jugar más. Mi actitud no va a cambiar, aun cuando el técnico quiera que esté en el banquillo. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, señaló en una entrevista para The Zone. Sobre la recta final del torneo, CH14 asegura que no puede relajarse, pues han recibido algunos golpes en la campaña, como la eliminación en Champions en la FA Cup y más reciente la derrota en el derbi del Manchester. Y llegamos al número 1. Esta noche en San Francisco, la selección mexicana, que busca su primera victoria en lo que va de este 2013, enfrentará una nueva prueba. El rival en turno, Perú. Y para el equipo de José Manuel de la Torre, la prioridad es cargarse de confianza para lo que viene, la reanudación de las eliminatorias mundialistas y la Copa Confederaciones. En el equipo azteca se presentan una diversidad de panoramas entre sus integrantes. Uno de esos casos es el de Jesús Corona, quien de ser titular en los últimos encuentros del año pasado, en los recientes partidos fue sustituido por Memo Choa. Diego Reyes y Pablo Barrera son otros casos. Diego está a meses de iniciar su aventura en el viejo continente y está feliz de la vida. Y Pablo Barrera disfruta cada momento de su retorno al equipo tricolor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Patti López de la Cerda y los espero mañana con lo mejor de la información deportiva.